En la ponencia Perspectivas históricas y retos futuros de la diabetes en España, que voy a impartir en el 31 Congreso de la Sociedad Española de Diabetes, trataré en primer lugar de analizar la evolución del conocimiento de la diabetes y el cuidado del paciente diabético en España a lo largo del último medio siglo, con referencia a la epidemiología clínica, tratamiento, educación diabetológica, prevención, organización asistencial y actividad investigadora. Creo, sin lugar a dudas, que la diabetes española, dentro de nuestro horizonte sanitario, es una prestigiosa especialidad que goza de una buena salud. En segundo lugar, me voy a referir a tres grandes retos a los que nos veremos sometidos en un futuro. Primero, la promoción de la investigación con necesidad de una adecuada planificación y rotación de recursos. Segundo, adaptación a la era tecnológica en que vivimos, que junto a grandes logros muestra los típicos obstáculos relacionados con privacidad, ciberseguridad y deshumanización. Y por último, a una mejoría en la asistencia clínica, mediante la creación de nuevas unidades de diabetes, fomento de la educación diabetológica y coordinación de niveles asistenciales. Y por último, mantenimiento de una adecuada empatía en la relación médico-enfermo, a veces deteriorada por la masificación o por el abuso de la tecnología. En cumplir estos retos, creemos que es posible, si tenemos en cuenta la excelencia de nuestros especialistas y educadoras y el estímulo de los pacientes diabéticos.